Encontré la razón para continuar Quiero ser más fuerte y vencer Todos los recuerdos que me atrapan el convierte Mi corazón en piedra, las manos me tiemblan Algo sabe que estoy buscando, no hay más por contar La noche puedo sentir, su olor me llamará Si algo en mí cambiará, seré el único que lo haga No hay más por contar Encontré la razón para continuar Quiero ser más fuerte y vencer Pues aunque no logré mi sueño, no pararé ahora Si puedo ser más fuerte para ti, debe continuar No importa qué, me levantaré Y aunque este mundo es el rey, cualquier motivo de nacer Mi flor rojiza, me lo va a deslorecer El dolor que brille Hay miles de truenos, resumiendo mis oídos Mi corazón se pierde, no hay nada que pueda Proteger con su agencia, no sé y lo entiendo De la mano van siempre viene la maldad Para poder verte en tu patrocía Necesito que el término es fundamental Para poder sacar todo el talento que hay en ti Camino en un viaje sin final Quiero ver peligros de enfrentar Solo hay un mundo para superar toda adversidad Debo buscar todo lo que soy Prometo que todo terminará Voy a terminar con el dolor El alma de esposo Con lo que es mi sí Vive en mí Mi sangre El tiempo pasa y pasará Pero ya veo el final Los gritos puedo escuchar Rompiéndose en la inmensidad El rostro de alguien puedo ver Gente que ríe y llora Porque todo está queriendo encontrar la felicidad Pues aunque no logre mis sueños No pararé ahora Si puedo ser más fuerte para ti He de continuar No importa que me levantaré Y aunque este mundo suelta Y que el ritmo último debe hacer Mi flor rojita tan lujo Para deslavecer El futuro que brille 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 Gracias.